Sé que tienes una relación amorosa con Omid. Tecret y ella han estado trabajando juntos para intentar destruir tu vida. Yo atiendo. Señor, espere, señor. Señor Demir. No te metas. Voy a llevarlo conmigo para que descanse un rato, porque anoche no durmió bien, padrino. Diga, comandante. Señor Demir, queda detenido por el intento de homicidio en contra de Omid Karaman. Hoy, Zuleika, atrapada por una mentira, a las seis y cuarenta y cinco de la tarde, por TLP.